Hola, hola amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a su canal Margin Natural. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, mucho gusto, mi nombre es Margin. Y para ti que estás suscrita, te mando un besito y bienvenida. Hermosas, en el videito de hoy les voy a compartir cómo hacer un aceite de pata o mano de res. Este aceite tiene muchísimos beneficios para acelerar el crecimiento del cabello, para fortalecer la hebra capilar, para hidratar el cuero cabelludo y para estimular la circulación en nuestro cuero cabelludo. Este es el aceite del que les estoy hablando. Este aceite tiene un alto contenido en colágeno. Es por eso que tiene muchísimos beneficios para nuestro cabello y también para nuestro cuerpo. Este aceite también lo podemos utilizar en las piernas, en el busto y en la cola. Nos va a ayudar a aumentar nuestro glúteo y también los senos. Amiguchis, las voy a dejar con el paso a paso para que hagan el aceite de pata. Y también les voy a enseñar la forma en cómo lo puedes aplicar y les voy a dar otros consejitos con los cuales puedes utilizar este aceite. Las dejo con el paso a paso para que hagan este aceite. Amiguchis, vamos a necesitar una pata o una mano de res. Yo la puse en agua, le agregué una cucharada de vinagre, una cucharada de sal y una cucharada de bicarbonato. Esto lo hice para que la pata me quedara muy limpia. Y después de haberla dejado remojando por 10 minutos, la estoy raspando para sacarle todas las impurezas que tenga la piel. Después de hacer esto, la voy a lavar y la voy a agregar en la olla en la cual la voy a poner a pitar. Yo voy a utilizar una olla a presión, pero tú puedes utilizar la olla que a ti se te facilite o que en la que tú cocines este tipo de alimentos. Muchos amiguchis, ahora voy a depositar esta pata en la olla en la cual va a pitar por dos horas. Yo le voy a agregar romero. Le voy a agregar el romero para ayudarle a minimizar el olor a sebo que tiene el aceite. Pero si tú quieres, no le pones el romero. También recuerden que el romero tiene muchísimos beneficios para nuestro cabello, para nuestro cuero cabelludo. Yo le agregué 8 ramitas de romero. Si tú quieres, se las agregas. Si no, no se las agregas. No hay problema. Amiguchis, le vamos a agregar el agua para que la pata pueda hacer la ebullición, no se vaya a quemar, nos saque bastante aceitico y también nos saque colágeno. Porque esta pata tiene muchísimos beneficios y uno de los beneficios más grandes que tiene es que es alta en colágeno. Para extraer el aceite tenemos que poner a hacer ebullición la pata y la grasa que queda sobre el caldo. Este es el aceite de pata. Este aceite tiene muchísimos beneficios. Nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Nos va a ayudar a aumentar glúteos, aumentar senos. Nos va a servir para aumentar piernas. Además, previene la calvicie, la alopecia. Amiguchis, esa pata si tú quieres le puedes hacer un guiso y la puedes guisar y la puedes consumir porque tiene muchísimo colágeno. El colágeno está en las coyunturas, en los tendones, en todos esos hierbos que se ven ahí. Ahí eso hay un alto contenido de colágeno. Amiguchis, este caldito lo vamos a colar y lo vamos a poner en una olla. Lo vamos a dejar reposar por unas 6 horas, 8 horas, hasta que esté súper frío a temperatura ambiente. Después de haberlo dejado reposar, vamos a empezar a extraer esa capita amarilla que se ve sobre ese caldo. Ese es el aceite de mano de res. El benéfico aceite de mano de res. No tan solo para el cabello. También nos va a ayudar con los dolores, nos va a ayudar con la rigidez de la mano, nos va a estimular la circulación, nos va a ayudar si tienes algún tipo de inflamación en tus manitos, te va a servir muchísimo en tus piernas. Nos va a ayudar a fortalecer las uñas, nos ayuda también a mejorar la firmeza de la piel y lo más importante y lo más admirable de este aceite es que ayuda a mejorar el cabello. Es impresionante las propiedades y todos los beneficios que tiene este aceite para el cabello. Amiguchis, tienes que tener muchísima paciencia para extraerlo. El recipiente que escoges para agregar este aceite debe de tener tapa, amiguchis. Después de extraer todo el aceite te va a quedar este caldo. Este caldo lo vas a poner en un recipiente, no lo vas a botar. Amiguchis, este caldo es colágeno puro. Lo vas a agregar en un recipiente, lo vas a meter al refrigerador y ahí lo vas a dejar. Se te va a volver como una gelatina, no lo vas a botar porque este lo vamos a utilizar para otros tratamientos que vas a ver que te van a servir muchísimo en el cabello, amiguchis. No lo vayas a botar, déjalo en la nevera o en el refrigerador que ahí te va a durar como mínimo unos 20-25 días. Es el tiempo justo que necesitas para utilizar este tratamiento que te va a durar un mes. Y este es el aceite, amiguchis. Se le ve esa partecita de abajo porque le alcanza a caer caldito, pero eso no hay problema, amiguchis. Eso es un aceite con muchos beneficios y con demasiado colágeno que te va a servir para muchísimas cosas. Hermosa, recuerda que yo te voy a enseñar una serie de formas de cómo debes utilizar este aceite para que te ayude a acelerar el crecimiento. Y en este video te voy a enseñar cómo te vas a aplicar este aceite. Y lo primero que vas a hacer es agregar dos cucharaditas de este aceite en un recipiente para que no vayas a contaminar todo el aceite metiendo la manito. Te lo vas a agregar de raíz a puntas haciendo masajes circulares, estimulando la circulación sanguínea para que el colágeno que tiene este aceite entre a nuestro folículo piloso. Amiguchis, recuerden que yo le agregué romero a este aceite. Este aceite tiene un aroma, no es agradable el aroma de este aceite, te voy a hacer realista, pero lo importante aquí son los beneficios que tiene este aceite. Amiguchis, ¿cuántas horas debo aplicarme este aceite? Vean, yo me lo aplico en las noches y me lo retiro al otro día. Pero si a usted no le gusta, usted lo que puede hacer es aplicárselo una o dos horas para que así se potencialice y este aceite sirva y nos dé muchísimos beneficios. Amiguchis, también les voy a enseñar a hacer el shampoo a base de pata de res por su alto contenido en colágeno que es muy bueno para acelerar el crecimiento del cabello. Hermosas, les recomiendo muchísimo este aceite. Después de haberlo dejado actuar toda una noche, lo estoy lavando con el shampoo de cebolla que hice aquí en el canal, que te va a servir muchísimo para detener la caída del cabello y para acelerar el crecimiento. Amiguchis, y este es el resultado. El cabello se me ve muy brillante, se me siente muy suave. Este aceite es muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Y no se pierdan los próximos videos que vienen, van a estar buenísimos porque vamos a utilizar la gelatina que hicimos, ya que esta tiene un alto contenido en colágeno que es muy bueno para nuestro cabello. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas, a que me des un like, que compartas mis videos. Y a ti que ya estás suscrita, te mando un beso, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Les deseo de corazón que el universo siempre conspire a su favor, que Dios me las bendiga. Nos vemos en el próximo video, las quiero muchísimo. Gracias por tanto. Bye amiguchis.